LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un programa que de alguna forma lanza un mensaje, un mensaje fantástico, que en este caso es HACE VISIBLE. Nosotros nos hacemos visibles también. En nuestro canal de YouTube tenéis ocasión de ver los vídeos de nuestras entrevistas y evidentemente poner cara a nuestras invitadas e invitados y también poner cara a David Tomás. A mí no, porque yo soy básicamente como la voz de la mecafonía. Pero en este caso, hoy como decíamos, y me lo he hecho venir bien porque el título del libro del invitado que hoy nos acompaña es precisamente este, HACE INVISIBLE, con Juanma Romero, un animal también del mundo de la comunicación. La verdad es que últimamente nos acompañan profesionales extraordinarios vinculados al mundo de la comunicación, pero es que además nuestro invitado de hoy es director y presentador de Emprende, que se emite en el canal 24 horas de Radio Televisión Española. Bueno, oye, si te parece, empezamos por el orden establecido. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, oye, lo que decías, venimos de entrevistar a Juan Ramón Lucas y esto va de, vamos con un nivel muy alto, ¿no? Porque Juanma no se queda corto, ¿eh? También otro periodista de éxito, sin duda. No, no, desde luego, desde luego. Además, con el que tuviste ocasión de coincidir en televisión. Juanma Romero, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues encantadísimo. Muchísimas gracias, Edu, David. Estoy encantado de estar aquí y, bueno, espero estar a vuestro nivel, por supuesto que sí. Hombre, eso no hay duda. Estarás muy por encima. Creo que va sobrado. David y yo estamos con papel y boli, a punto de aquí, a apuntar todo lo que podamos aprender de ti. Eso lo decidimos al final, que al principio ya lo vemos. Exacto, eso lo vemos luego. Pero bueno, en todo caso, lo que veremos luego es, sin duda, el fin de una extraordinaria charla con la que mantendremos hoy con nuestro invitado, al que le preguntamos en nada, que es para él un lunes. Pero oye, David, antes de nada, también cuéntanos cuál es el reto líder de esta semana. Venga, nuevo reto líder. En este caso vamos a coger una frase de Ralph Waldo Emerson que decía, los retos hacen que la vida sea interesante. Superarlos es lo que hace que la vida tenga sentido. Así que esta semana, cuando tengas un reto, en lugar de mirarlo justamente como eso, como una dificultad, míralo y piensa cómo te puede ayudar a darle sentido a tu vida este reto. ¿Qué sentido puede tener para ti? Oye, pues extraordinario. Extraordinario de nuevo el reto líder y también ver qué sentido tiene cumplir este reto con el reto líder, valga esta redundancia, pero sobre todo cuando lo apliquéis, no olvidéis también decir la vuestra y comentar en las redes sociales de David Tomás, que él evidentemente se ocupará y se encargará de contestaros a todos y es lo que da todo el sentido del mundo a esta maravillosa iniciativa que ya hace un tiempo que funciona, que ya hace unos añitos que funciona y que os proponemos cada semana aquí en Lunes Inspiradores. Ahora sí, Juanma, cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, pues hombre, de momento yo empezar con un deber es que me acaba de poner David, esto del reto, pues está muy bien. Bueno, pues el lunes depende porque yo mucho fin de semana trabajo. Estamos sacando Acte Visible y esto hemos conseguido ser número uno en Amazon un mes antes de la venta y luego el día de la venta y esto no se consigue, por la gracia de Dios, esto se consigue currando, 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 ya que sea yo que el señor me dijese a la número uno tres años, pero no, no va a ser así, hay que hacerlo currando. Entonces, muchos domingos te dirigirá a trabajar, con lo cual el lunes es simplemente continuación del domingo. Eso sí, el lunes muchas veces grabamos en el plató, con lo cual es un día un poco más complicado, pero fíjate, no solo por lo del plató, que bueno, tampoco tiene mayor, después de diez años no tiene mayor complicación, fíjate, lo peor de grabar en el plató, soy tío, claro, lo peor de grabar en el plató es que te tienen que maquillar y luego lo de quitarte el maquillaje, aquello es la repera. O sea, hasta que no llegas a casa y te duches y te das bien con la tonja y el jabón en la cara, no te lo acabas de quitar bien. O sea, yo no entiendo, entiendo que las mujeres quieran estar guapas y llevarse el maquillaje puesto, porque hay alguna que le dices, ¿te quieres maquillar? ¿Te quieres desmaquillar? Y dices, ni de coña, yo he quedado con mis amigas para que vean lo guapa que estoy, porque además las maquilladoras de televisión, es cierto, de Radio Televisión Española, son muy buenas maquilladoras y hacen verdaderas obras de arte y muchas quedan con las amigas para que digan que se fastidien. Y eso es, fíjate la tontería que te estoy contando, pero eso es lo que menos me gusta de grabar en plató, el tema de luego quitarte el maquillaje, pero bueno, lo asupes. Y el lunes es el día en el que no empiezas a programar lo de la semana, empiezas a programar lo de tres semanas más adelante, porque si no esto no funciona, esto hay que ir con tiempo más que de sobra. Por ejemplo, la venta del libro, yo la empecé a programar, la campaña que hice el día 22 de enero, la empecé a programar tres meses antes, no sé si fue lunes o viernes, pero tres meses antes. Eso es un lunes para mí. Oye, pues estupendo, exacto. Lo que está claro es, y como muchos días, pues evidentemente un trabajo, pero visto, oye, con la perspectiva de lo que va a venir, oye, preparado todo como toca. David, si te parece, oye, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado de hoy y luego, evidentemente, hablaremos de Hazte Visible. Aprende a captar la atención de los medios de la mano del periodista más premiado de España. Adelante. Pues nada, arrancamos. Juanma, nos gusta mucho entender cuáles han sido los valores, los que te educaron y los que han regido tu vida. Yo me atrevo a apuntar uno, que es el esfuerzo y la perseverancia, porque eres alguien que no para, ¿no? O sea, que estás haciendo siempre mil cosas, además cada vez más interesantes. Pero cuéntanos tú, ¿cómo te educó tu familia y qué valores te han acompañado en tu vida? Trabajo, trabajo y trabajo. Yo nunca he sido el más listo, ni el más inteligente. El más guapo, sí, salta a la vista. Es una ídola. Claro, está claro, el más sexy también. Pero no es el más listo ni el más inteligente. Entonces, no soy el más listo, pero tampoco soy el más tonto. Yo siempre me he rodeado de gente lista e inteligente. En mi programa, pues había gente, yo siempre he llegado a gente que valía más que yo, porque si estaban a mi altura o más bajo que yo, siempre el programa iba a ir para abajo. Si estaban por encima de mí, por muy tonto que fuese yo, aquello iba a subir. O sea, que es puro egoísmo. Pero siempre ha sido cuestión de trabajo, trabajo y trabajo. Yo me he pasado, fíjate, los últimos 15 años de mi vida, me iba a casa de mis padres, donde yo vivo ahora, que fallecieron y me he trasladado aquí a vivir. Hicimos obra y nos hemos trasladado. He pasado viniendo los sábados y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les preparaba las medicinas, que eran 5 minutos. Y luego me quedaba, me ponía a estudiar, a trabajar, a escribir libros, artículos y demás. Mientras otros se dedicaban a tomar copas, ir con los amigos a tomar el vermouth, lo cual está muy bien y yo les alabo el gusto. Pero yo he adquirido un conocimiento. Y luego algunos vienen y te dicen, oye, Juanma, tengo un problema de comunicación. ¿Cómo resolverías esto? Digo, pues mira, estos son 3.000. Y luego ya te digo cómo resolverlo. Dice, pero hombre, si estamos aquí en la barra de un bar, ¿cómo me vas a cobrar 3.000? Digo, porque tú te has pasado muchas horas en la barra del bar, mientras yo me he pasado muchas horas estudiando, trabajando y adquiriendo conocimiento para poder decirte cómo solucionar tu problema. ¿Que te interesa? Perfecto. ¿Que no te interesa? Búscate a otro que seguro que hay alguien que por 25 pavos o por una copa te da una solución. Que valga o no valga es otro cantar. Entonces, eso es la cultura del esfuerzo. La gente no lo entiende. Yo siempre digo que los ninis no. O sea, a mis hijos les digo que trabajen, trabajen, trabajen. Claro, que si luego vienen desde el gobierno y te dicen que te van a dar 1.200 euros de paga universal, mis hijos pensarán, pero si es lo que gano yo por ir y tengo que ir de Madrid a Trescanto algunos días a las 6 de la mañana, ¿para qué voy a ir allí a trabajar si me lo dan gratis? Ese es el problema que tenemos. Entonces, en mi libro además lo digo muchas veces, hay que trabajar, no hay que ir a por las subvenciones, porque al final el que te da la subvención lo que quiere es que tú tengas un voto cautivo para que le botes a él y que no pienses. Y si tú no piensas, no eres una persona. Como mucho, serás un ser sintiente, creo que se llaman, pero nada más. Entonces, se trata de eso, de trabajar, trabajar duro y luego aprovechar las oportunidades y pedir ayuda, porque yo he sido número uno en Amazon dos veces, no porque yo sea muy trabajador o listo, no, porque me ha ayudado mucha gente. O sea, que esto no se consigue solo. El que crea que estas cosas se consiguen solo va por mal camino, desde mi punto de vista. Habrá algunos que sean unos genios, pero yo no pienso así. Está claro que sin esfuerzo difícilmente hay resultados. Y es verdad que muchas veces la gente no valora ese esfuerzo, no sabe valorar lo que cuesta tener el conocimiento o lo que tú sabes. Entonces, tú estudias periodismo en la Complutense, entras en Televisión Española prácticamente a licenciarte. O sea, entras rápidamente y has hecho mil cosas. Has hecho muchos, bueno, pues mil, no sé si mil programas, pero muchas cosas no has parado. ¿Qué trabajo es el que estás más orgulloso del que has hecho? Dices, mira, ahí, en este trabajo, estoy realmente contento de lo que he hecho. Emprende, sin duda. Emprende es el que más orgulloso he estado. Yo estoy, porque además lo he hecho yo, todo. Bueno, lo hemos hecho Luis Soliman y yo. Esto es un programa que hemos hecho el realizador y yo, con la ayuda de otra gente. Ha habido productores, mucha gente nos ha echado una mano, pero aquí quien ha apostado fuerte, porque nunca nos han ayudado, o sea, excepto de todos los directores y todas las direcciones que ha habido en televisión, solo nos ha apoyado Álvaro Zancajo, que ya está desvinculado, ahora creo que es portavoz de Vox en Andalucía o algo así, pero es el único que realmente, cuando yo pedía algo, me lo daba. Los demás no han puesto más que dificultades siempre, o sea, las cosas como son, y a pesar de eso hemos ido saliendo, luchando, sin medios, con horarios, sin mundos, pero Luis Soliman y yo lo hemos sacado adelante, nos pusieron dificultades al empezar, entre medias, ahora también la sigue poniendo, pero seguimos sacándolo adelante. ¿Por qué? Pues porque dijimos, vamos a por ello y vamos a por ello, entonces estoy orgulloso de cómo lo hemos sacado, de que hemos conseguido un montón de premios, que la gente, claro, yo cuando hace 10 años veía que a un compañero le daban un premio, pensaba, jo, eso debe ser la leche, que te den un premio, a mí no me van a dar un premio en la puñetera vida, pensaba yo, en la vida, un premio, y resulta que ahora tengo 53 premios nacionales e internacionales, resulta que soy, dicen que soy, yo no lo digo porque queda mal decirlo, pero dicen que soy el periodista más premio de televisión española, no lo sé, tampoco lo digo. Por lo menos el canal 24 horas, ahí sí lo puedo decir. Pero, claro, eso es a base de trabajo y de esfuerzo. Algunos luego, claro, luego esto hay que gestionar los egos, las envidias, el ego yo creo que lo tengo tranquilo y tengo los pies en el suelo y yo sé que soy quien soy mientras tenga el programa. El día que quiten el programa, la gente dejará de mirarme, mirará a otro lado y dirá, uy, a este no le conozco. Ahora vienen todos, oh, Juanma, ¿qué tal? Y luego dejarán de conocerte, o sea que eso lo tengo clarísimo, ahí no me van a pillar por sorpresa. Y luego las envidias. Mucha gente, en vez de pensar en mi empresa, joder, que viene otro premio para Juanma, para Emprende, para Radio Televisión Española, piensan, joder, ya le han dado otro premio a este idiota. ¿Cómo lo habrá conseguido? Claro, cuando viene alguno y dice, joder, qué suerte, otro premio, le digo, sí, la verdad es que tengo una suerte de la leche, cuanto más trabajo, más premios me dan. Que la frase no es mía, ¿eh? Es de Michael Jordan, de Larry Bird, o de Severino Ballesteros, no sé de cuál de los tres, pero no es mía. Pero claro, se quedan así, ojipláticos, diciendo, joder, este cabrito me ha dejado planchado. Pero es que es verdad. O sea, yo no voy pidiendo premios. Y la, no, no, sin duda, y la parte de Emprende, que claro, es una cosa que cuando empezaste tampoco era tan sexy como ahora. Es decir, que hablar de emprendeduría no era tan interesante como ahora. Pero es que es una labor, yo entiendo, de un medio público fundamental. O sea, un país sin emprender, sin lanzar nuevos proyectos, sin ideas. Y no solo en el ámbito privado, es que en el ámbito público, en el ámbito académico, ¿no? Es decir, nos hace falta esa visión emprendedora que compartís, ¿no? No sé cómo te vino la idea y cómo, bueno, me imagino que tuviste que luchar para defenderla y que se pusiera en marcha. No lo suelo contar, pero te lo voy a contar. Mira, yo era director de los desayunos en Televisión Española. Cuando llegó el PP, me nombraron, me ofrecieron un par de cosas. La noche, los desayunos, dije lo que queráis. Me hicieron director, yo no tenía mucha idea de eso, metí la pata un par de veces, que todo hay que decirlo. O sea, que las cosas hay que reconocerlas. Y entonces, el director de informativos se trajo a un amigo suyo a sustituirme. Un amigo suyo que no era de la tele. Una persona excelente con la que tengo una magnífica relación. Pero no era de la tele, era de fuera y era amigo suyo. Y entonces me sustituyó y me llamó, me lo comunicó el subdirector de informativo porque él estaba de viaje. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo te sentó aquello? Porque claro, después de hacer un trabajo... Bastante mal, pero ahí está la parte de estrategia. Yo siempre me he considerado un estratega, entonces, eso ya no tiene solución. Hay que buscar la salida. Entonces, por la tarde me llamó él porque estaba en Cádiz en una cumbre iberoamericana y me dijo, oye, Juanma, mira que hemos tenido que hacer esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le dije, Julio, pero piensa que es que llevo dos meses de director, la gente va a decir que vaya mierda de periodista, que no sé qué. No, Juanma, si tú eres un tío... ¿Se pueden decir estas cosas aquí? Sí, 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 claro. Eres un tío cojonudo, no sé qué, no sé cuánto, la leche, no sé qué. Ya, Julio, pero me has dejado a los pies de los caballos y él me estaba poniendo cada vez como mejor periodista y yo cada vez me estaba echando más mierda encima y más mierda y más mierda. O sea, cuando ya le tenía agarrado de los jataplines, se había agarrado que el tío estaba con una sensación de pena, de angustia, de culpabilidad de la leche. Le digo, por cierto, Julio, me gustaría hablar dos minutos contigo el lunes porque quería proponerte una cosa y me dice, dime Juanma, me gustaría hacer un programa de emprendimiento en el canal de 24 horas. Le tenía tan agarrado, tan agarrado, que si espero al lunes me dice que no. Pero en ese momento me dijo, hecho Juanma. Claro, el hecho Juanma el lunes se le podía haber olvidado. Entonces, ese día iban a sacar la ruta de prensa diciendo los cambios. Entonces, yo cogí en SMS, porque entonces era el SMS y escribí la segunda parte de la nota de prensa diciendo, Juanma Romero que continúa como director adjunto de los desayunos además se va a ocupar de dirigir y presentar un programa sobre emprendimiento en canal 24 horas para tal y tal y tal. Y le dije, le mandé el SMS y le dije, mira Julio, he preparado esto por si te parece para que lo añaden en la nota de prensa. Y me dijo, sí, perfecto. Y lo añadió. O sea, le pillé tal cual. Si lo dejo para el lunes, ahora no existía Emprende. ¿Entiendes? Eso es lo que se llama estrategia. Yo podría haberme cabreado y haber dicho su puñetera madre, hijo de satanás, no sé qué, y de qué habría ganado. Pero nada. Y así, cuando me dijeron que sí, hablé con Luis Oliván, me dijo que si quería realizarlo, pero vamos a ver, que Luis Oliván era realizarlo mientras hacía otro programa y yo hacía Emprende mientras era editor del canal 24 horas. O sea, que tenía dos trabajos, o sea, que no te creas que no lo pusieron fácil. Esto lo hacía como por arte, por gracia, o sea, por una gracia mía. Sin recursos. Claro, sin recursos. La primera vez que pedí una cámara, me llega al director y dice, no, Juanma, tú no puedes pedir cámara porque tu programa es de presupuesto cero. Digo, ah, sí, no volví a pedir nunca nada. Decidí que mejor pedir perdón que permiso. Y entonces yo iba a mi aire. Y entonces, claro, luego ya empezaron al año siguiente a darnos premios y premios y premios y claro, aquello se despéndolo y la gente ya no te podía toser, ya no te podían decir las cosas. Claro, pero es que, es lo que digo, es que es un servicio público. Pero les da igual, les da igual. Ellos están en la política. Ellos están a que gane el PSOE ahora y ya está. Y si fuesen los otros estarían a que ganase el PP. Que yo he sido candidato a la presidencia de Radio Televisión Española. Ha quedado en muy buena posición y a mí me han hecho, bueno, me la han jugado como a otros. Han puesto ahí a los que les ha dado la gana. De hecho, en el caso de Podemos, coño, tanto que hablan de paridad, hay dos consejeros y los dos son tíos que me expliquen a mí. A no sé que uno sea trans o se declare trans o algo, que me expliquen a mí qué pasa aquí. Claro, está claro que, oye, al final, si quieres avanzar tienes que dejar un poquito la política de lado y ir para adelante. No quiero saber nada de los políticos. Es imposible. Oye, y en el programa Emprende, que has visto tantos proyectos, tantos emprendedores y emprendedoras, alguno que recuerdes que te haya sorprendido o alguna característica y digas, oye, cuando yo veo a alguien que tiene esto, sé que le va a ir bien. Cuando yo veo a alguien que tiene ganas y humildad. porque claro, es que yo veo a muchos que tienen ganas pero que se creen que son Dios y que lo van a hacer todo, piden dinero y a los dos meses se han cerrado el garito. Porque no han tenido la humildad de consultar con alguien que sepa, con otra persona, con expertos, y dicen, no, no, si yo esto lo sé todo, lo sé todo, y no saben ni hacer un Excel. Yo tampoco, pero yo sin ese túnel Excel sé a quién pedirle que me lo haga. Esa es la diferencia. Ellos no saben y no lo piden. Entonces, hay que saber delegar y hay que saber rodearse de gente mejor. Claro, hay mucha gente que son listos, inteligentes, brillantes, pero quieren estar rodeados de mediocres para que no les hagan sombra. Vamos a ver, alma en pena, si lo importante no es que te hagan sombra, lo importante es que te den sombra. Eso es lo importante y ahí es lo que no se dan cuenta muchos y ahí es donde se la pegan porque quieren tener gente peores que ellos. No, búscate a los mejores y si luego ellos cogen y se van a otro sitio, pues han ido, pero mientras tanto has recorrido un camino con ellos. Claro. Oye, y luego lo que decías de saber buscar tu oportunidad, me ha encantado. Estoy convencido que mucha gente, muchos periodistas, después de que te hagan un poco la jugada que te hicieron a ti, pues queman los puentes, destruyen cualquier opción, pero ahí el saber buscar, oye, pues qué le puedo sacar de aquí, cómo le puedo dar la vuelta para que no me... Primero, que no me afecte psicológicamente y físicamente, ¿no? Porque cuánta gente después acaba teniendo una úlcera de estómago o un ataque al corazón, ¿no? O sea, entonces bueno, ahí yo creo que eso es también muy importante, saber gestionar esta parte. Es muy importante porque al final, fíjate, a ti te hacen la jugarreta y se quedan tan contentos y quien se cabrea eres tú y te sube la presión arterial y ellos están felices. Pues no, en mi caso no, no se van a... O sea, ellos no se van a cabrear, pero yo tampoco. Y además, la estrategia no es que te vayan a hacer una puñetería y en ese momento prepares una estrategia. La estrategia es que tú veas que desde hace un año que te pueden hacer una puñetería y desde hace un año estés preparándote para cuando te la hagan o no nos hundimos ninguno o nos hundimos los dos. Que elijan. Es como el chiste aquel cuando vas al dentista y le agarras de sus partes y le dices ¿verdad doctor que no vamos a hacernos daño? Pues igual, o no nos hacemos o nos hacemos. Elige el doctor. Y el doctor en este caso son ellos. Hay que saber esto, gestionar. Fíjate además si tienen motivos para estar orgullosos de mi programa en vez de tenerlo ahí escondido que ya me da igual que me lo digan porque es que me da igual. Me da igual. Tengo 61 años, me jubilé en 4. Me da igual. Fíjate si tienen motivos que no solo es el programa más premiado del canal 24 horas que lo ha intentado quitar la directora varias veces. Hemos publicado 5 libros con Radio Televisión Española el programa. Eso significa que parte de los derechos de autor han ido a Radio Televisión Española. El último libro hasta visible que hemos publicado lo hemos publicado con Radio Televisión Española. Ha sido número 1 en Amazon. A ver cuándo ha tenido Radio Televisión Española un libro número 1 en Amazon. En preventa. Un mes antes de salir a la venta. Tú dime cuándo es un número 1 un libro en preventa que tienes que esperar un mes cuando tú estás con el móvil que es una compra compulsiva y si no te llega mañana no lo quieres. Ha sido número 1 en venta. Luego además la 11 el 24 de abril nos ha concedido el cupón a nivel nacional. O sea, el cupón va a estar dedicado a Emprende por su décimo aniversario. ¿Cuándo se ha concedido eso? A un programa informativo. Pues claro, si la 11 le concede eso a un programa informativo sea el que sea y de la cadena que sea alguien va a protestar diciendo que es sectario. Es decir, que mi programa no es sectario es un servicio público. Bueno, pues ¿te han felicitado a ti? No, ¿verdad? Pues a mí tampoco. Excepto excepto a la presidenta y algún miembro del Consejo de Administración. La presidenta y Elena Sánchez cada vez que tenemos un premio y se lo comunicamos nos felicita efusivamente. Que todo hay que decirlo. Pero mis jefes directos no. Bueno, la audiencia que tampoco me importa. Que tampoco me importa. No, pero tienes el reconocimiento de la audiencia. Los que te seguimos tu programa y tu trayectoria ese tienes todo nuestro reconocimiento. Te he abierto que esto que estoy diciendo no lo había dicho nunca. Bueno. Tampoco me arrepiento. No, no. Además, oye una cosa. Decías me queda poco para jubilarme. No me lo creo. Yo no me creo que te vayas a jubilar con 65 años. Ayer me decía mi mujer que, bueno, me puedo perjubilar con 63 en televisión. Pero me decía mi mujer que si me perjubilo me tengo que buscar algo porque si no las neuronas se me van a volver locas. Así que no sé qué haré. No, y luego vamos a hablar de tu libro de Acte Visible y yo que estoy vinculado a... Eso es que venía a hablar de mi libro, mi libro, mi libro. Exacto. Momento, momento umbral lo tenemos que tener. Acte Visible que hoy he tenido la suerte de leerlo. Yo que fíjate me dedico al marketing hace más de 20 años y oye, pues todo lo que es comunicación. Es que tu libro es imprescindible que una persona que quiera una, emprender o lanzar un proyecto o dos, quiera ganar visibilidad en la empresa en la que trabaja, se lo lea porque es como es el ABC pero práctico. Es decir, no es un libro de teorías, es un libro, oye, escrito para que mañana estés consiguiendo que llegues a los medios de comunicación, que te escuchen, que hablen de ti, porque les da los consejos de cómo tienes que hacerlo. Yo que tuve la suerte en Estados Unidos de estar con alguien como tú que contaba pues lo mismo, digo, es que tú estás contando lo mismo pero mejor aplicado al ámbito español porque es verdad que es muy distinto el anglosajón que el ámbito español. Bueno, de eso se trata al final de no dar teoría sino de contar una cosa que sea útil desde el primer momento, que tú quieres llegar a los medios regionales yo te digo cómo hacerlo, que quieres a los sectoriales te digo cómo hacerlo. Te pongo ejemplos que me han pasado a mí, te pongo ejemplos de cómo monetizar, de cómo rentabilizarlo, pues eso del come con Juanma que parece una chorrada, pues joder, pues te puede ser útil y puede ser igual el come con Juanma que el come con David. Es que lo puedes rentabilizar igual. O sea, yo no me lo escondo para que digan no, no, es que el negocio solo es mío, no, es que esto, aquí todo el mundo puede hacer negocio y cuanto más gente haga negocio más empleo esperaremos. Efectivamente, es que para mí el tema va de esto, es decir, si hay personas que crean negocio están creando después oportunidades para el resto de personas y eso permite pues tener los servicios que tenemos, la educación, todo mejora en el país y en emprendedores y emprendedoras pues la cosa no mejora. A mí me ha encantado por eso Paco Elbocas. Bueno, Paco Elbocas es que yo hay cosas que no puedo decir porque son muy fuertes, porque yo tengo una imagen y entonces tengo que decir las Paco Elbocas. Pero es que muchas veces tiene razón. Claro, sí, las tiene totalmente pero yo no puedo mandarle a alguien a la mierda y Paco Elbocas sí, ¿entiendes? Esa es la diferencia, nada más. Bueno, este que para que los que nos escuchéis es un personaje que aparece en el libro de forma constante y repetida. Ha tenido mucho éxito, ¿eh? Pero es que te dice verdades como puños, es decir, oye, al final es que tú no puedes mandar un panfleto a un periodista, tú lo que tienes que entender es que ese periodista pues tiene unos objetivos, tiene unas prioridades y tiene un trabajo que hacer, pues tienes que darle información que le sea útil para que construya luego un relato y de paso hable de tu empresa y de tu marca pero no se lo puedes dar como oye, este es un panfleto, habla de mí. Efectivamente, tienes que darle algo que sea interesante, no le metas publicidad, cuéntale una historia, mira, creo que en el libro lo cuento, me vino uno en una entrega de premios y me dijo que tenía que tenía una ONG que llevaba música a los, no estoy seguro si lo cuento, que llevaba música a los hospitales, se llama Músicos por la Salud, me dijo que quería que le hiciese un reportaje, hombre, yo le dije, la verdad es que el tema es muy interesante pero mi programa Emprende no me cuadra porque piensa que Músicos por la Salud es una ONG de tema solidario que me parece un tema interesantísimo pero para un programa de emprendimiento de empresa y economía pues no cuadra, me dice, ya, y el tío se dio cuenta enseguida, fíjate enseguida y cambió el chip y me dice, ya, pero hemos creado 400 empleos fijos, digo, ya, pues dentro de dos semanas me voy a Valencia y te hago el reportaje y así fue porque me ofreció lo que yo necesitaba, claro, para él el tema solidario era lo importante pero para mí no me cuadraba, eso es lo que enseñamos en Acte Visible a que busques el punto que le interesa a cada periodista porque claro, tú a lo mejor dices, no, yo se lo mando a todos pero es que no es lo mismo mandárselo a todos y que a lo mejor te saquen en un digital a que vaya Emprende o a que vayas tú o a que vaya otro y le saquen su programa, hay que ver cuándo te merece la pena individualizar esa información, que ahí está la gracia. Exacto, encontrar el ángulo que hace que el periodista le interese y pueda hablar de tu proyecto. Hay centenares de recomendaciones, de verdad, creerme que es un libro que vale la pena, yo que es un tema que he querido estudiar hace años y está como todas las ideas porque además te lo lees bastante rápido, en 3-4 horas te has leído el libro y has hecho un máster de comunicación. Perdona, el libro es para coger y subrayar. Yo uso los libros para eso, para subrayar y coger las partes que más me interesan porque si no luego se te olvidan. Entonces, si eso y voy poniendo oposito. Y luego el libro tiene otra cosa, lleva al principio un código QR donde explico, de regalo, en las primeras páginas donde explico cómo hemos conseguido ser número uno en Amazon en la etapa de preventa, en la venta no porque en la venta ya estaba el libro ahí. Ese es un PDF que se acabó de escribir dos días antes de salir a la venta, se acabó de escribir el 11 de, el 12 de febrero y se subió a una web, a C Visible que es mi web y ahí está el PDF contando algunos de los pasos que hemos seguido para ser número uno en Amazon, que eso lo puede, es un regalo que damos a todo el que compre el libro y esos pasos los puede seguir cualquiera. O sea, que eso también es importante. Y luego hay otra cosa también que me gustaría decir es que yo mando un email diario de lunes a viernes contando trucos, estrategias y técnicas para lograr visibilidad en los medios. En ese email, lógicamente, vendo, yo vendo mis servicios, pero los vendo al final. Al principio siempre doy pues alguna herramienta que sea útil, luego el que quiera comprar el servicio lo compra y el que no, no. El servicio son cuatro, es el Come con Juanma en tu empresa y poco más y el libro. Te quiero decir, pero damos herramientas útiles de cómo salir en los medios y qué conseguir. Claro, y que ese además es un principio muy interesante, ¿no? También decir, yo te tengo que aportar valor primero, oye, si has visto o que me aportas valor, probablemente luego te contrates el servicio y quiera que... Si no lo quieres no pasa nada, sigue leyendo. Exacto, pero primero, que es un principio interesante, yo lo veo muy importante en el mundo del emprendimiento, es primero das y luego recibes, ¿no? Primero recibes y luego das, ¿no? Y además, en ocasiones cuento historias personales mías que a veces no tienen ni que ver con la comunicación. En una ocasión conté que mi mujer y yo estuvimos como lo que buscamos una fregona porque ella tiene artrosis en las manos y entonces buscando una fregona que fuese pequeña para que pudiese cogerla por el peso y nos recorrimos el hipercol, el mercadona y en el campo ya igual había el cubo pero ahora había el escurridor y yo me ponía malo. Entonces ya en el mercadona va la encargada de esta sección y me dice no, es que se venden por separado. Digo, bueno, vamos a ver, ¿vas a vender un cubo de fregona y el escurridor por separado? Es como si vendes la cafeína entera y el filtro por separado. Estamos tontos y ya, ¿entiendes? Pues eso lo conté. Otro día que fui al Burger King como yo cuando voy siempre voy con alguien solo digo lo que quiero pues iba solo y no sabía pedir una hamburguesa con la maquinita esa. a una niña de 13 años le tuve que decir que me la pidiese pues lo conté y quedó gracioso ¿entiendes? O sea que para que la gente vea que soy un tío normal o sea que no que no que soy cuando voy con mis hijos lo piden mis hijos entonces no me preocupo otros días cuento pues errores que he cometido en comunicación el otro día me hicieron una entrevista en un podcast y cometí uno de los más simples que lo contaré la semana que viene otras veces bueno pues de todo entonces si alguien tiene interés y otras veces digo errores que cometen otros cosas que hemos hecho bien no solo es decir hablar de errores sino de cosas que hemos hecho bien o de cosas como hay que hacerla entonces el que quiera ahí puede ir a actevisible.es que es la web apuntarse solo tiene que poner el nombre y el email y recibirá de lunes a viernes el email pues ahí os animamos a todos a apuntaros nosotros lo hacemos ahora corriendo vamos nos quedamos sin tiempo la última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? mi mujer yo la hago todo por ella por mis hijos también pero bueno los hijos al final se van a ir de casa yo la hago todo pensando en ella y fíjate mi plan de jubilación hablar de la jubilación mi plan de jubilación es dedicarme a dar conferencias y charlas por la por la zona costera tres o cuatro días con mi mujer mientras ella está en la playa tomando el sol y leyendo un libro yo me dedico a dar la charla ese es mi plan de jubilación perfecto pues es un plan un plan fantástico si alguien me quiere contratar para eso le hago un 0,01% de descuento estoy convencido que ofertas no te van a faltar y oye y tanto Edu como yo por la zona costera que haga buen tiempo nada de frío por supuesto y luego acompañarlo de una buena paella un buen pescadito eso ya nos organizamos nosotros fantástico Edu bueno tú la parte de comunicación la tienes por la mano pero oye lo de ir a hacer una paella o un pescadito con Juanma eso sí que nos apuntaríamos yo te iba a decir que yo de mayor quiero ser Juanma Romero ya te lo digo yo ahora porque madre mía que actitud que buen hacer también el de nuestro invitado de hoy que claras tienen las cosas y por cuantas debe haber pasado que no nos cuenta que eso también bueno estoy yendo estoy yendo estoy yendo al psiquiatra de hecho hoy tengo consulta oye pues es es muy necesario y algo que parece muy tabú pero que a todos nos iría muy bien las cosas como son pues yo voy porque estuve cuidando a mi madre año y medio día y noche y acabé tocado y entonces voy y además me ha venido muy bien porque me ha dado unas pastillas que he perdido 8 kilos y se me ha quedado un cuerpazo de la leche va estoy un poco en el medivo no te digo vale bueno pues ya te digo que en ese aspecto oye nos alegramos que en ese sentido evidentemente y lo cuento tengo una conferencia en Youtube que si la buscas yo si voy al psiquiatra la puedo ver oye pues fantástico mira pues totalmente recomendable con esa recomendación acabamos Juanma Romero hoy con él hemos descubierto hazte visible estrategias para conseguir que tu producto o servicio aparezca en los medios de comunicación Juanma muchísimas gracias suerte y cuídate mucho muchísimas gracias a vosotros cuidaos hasta siempre y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues nada que los animéis haceros visibles la recomendación de Juanma Romero y ese contenido de valor que nos comparten en su libro y luego acordaros de la frase de Ralph Ward Emerson los retos hacen que la vida sea interesante superarlos es lo que hace que la vida tenga sentido así que preguntaros ante cualquier reto qué sentido le da ese reto a vuestra vida feliz semana y nos escuchamos la próxima suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¿sabes? y a nuestro canal